La vida por un like. Un nuevo juego circula por las redes sociales, el cual pone en peligro la vida de los jóvenes que lo intentan. El reto consiste en doparse con medicamentos controlados, como clonazepam, que provocan sueño, por lo que gana el último en quedarse dormido. Pero nunca falta aquel que se muere por su sandez. Hace algunos meses hubo dos situaciones en escuelas de Sinaloa y Veracruz. Ante esto, la policía ya tiene identificada esta tendencia, ya que incluso una sobredosis de estas medicinas puede provocar la muerte. Mientras que en las últimas 48 horas, 8 estudiantes mexicanos, 5 en la Ciudad de México y 13 en Nuevo León, se intoxicaron en sus respectivas escuelas con ansiolíticos. Las personas ya tienen muchos años conviviendo con las redes sociales y en todo este tiempo se han visto infinidad de retos virales. Juegos que solo son por conseguir likes, seguidores o por tener 5 minutos de fama. Sin embargo, en los últimos meses han circulado retos que son un verdadero peligro y desgraciadamente muchos jóvenes ni siquiera son conscientes de las consecuencias al hacer estos retos. Por eso, es importante que los padres estén al pendiente de sus hijos y de lo que hacen en las redes sociales. Soy Cintia López, yo Influyo.